Vale, se va a poner aquí mi carry Liadita, vean lo que hay Pequeños factores Ahí está, este tío que se le cae el internet Bastante bien, se ha muerto también, si mal no me equivoco Yo, 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 muy buenas mi gente ¿Cómo estamos? Espero que como siempre estéis genial Sea cuanto sea que veáis este vídeo En este caso vamos con un set, pero esta vez venimos con un set Con cosecha, que hace mucho tiempo Que no lo traía por el canal y la verdad que está bastante bien Sobre todo más que en medio está en la jungla Pero bueno, pronto lo veréis también en la jungla Por supuesto, las runas como siempre a continuación en pantalla editor Hay que portarse bien, por lo que acabo de ver Primera kill, si mal no me equivoco Para el carry rival vamos contra una ARI Un matchup que es relativamente complicado A la hora de poder matarlo por el tema de toda la movilidad que tiene Y bueno, os voy a contar un poquito Cómo funciona esta runa, vale, básicamente Lo que tienes que hacer es Oh, aquí daño, mucho daño, mucha pupa Lo que tienes que buscar con este campeón Cuando llevas cosecha básicamente, o con cualquier campeón Es intentar castear Y dar mandangón, vale, lo suficiente Lo suficiente Gente, un segundo Porque aquí tenemos un serio problema Vale Oh, me lo comí O sea, tenemos que intentar Sacar las máximas cosechas en el mínimo tiempo posible Para que esta runa escale de cara a mid game late Bastante, bastante bien Así que Vamos a intentar simplemente ser lo más efectivo posible Por lo que estoy viendo La raposa no es mala Me ha pegado dos corazones de dos O sea que de momento Va bastante fina Pero sí que es verdad que yo también la puedo poner Ferreira Como por ejemplo Ahora Bueno, pues no Era un pequeño try, gente Era un pequeño try Está bastante bien El top también se nos ha muerto La partida que empieza siendo un poquito complicada La verdad en la zona de top tenemos Un set contra una popi La verdad debería de ganar en un principio Si mal no me equivoco Ese matchup Oh, esta rotación es muy buena Ok, Flask ha estado muy buena Esta rotación la verdad que me viene de locos Sobre todo teniendo en cuenta Que es un campeón Que relativamente no debería de morir Vale, entonces A un pequeño descuido Quizás si viene Diana Se pueden resolver aquí papeletas Y básicamente el top debería de ganarlo en un principio Si mal no me equivoco Set Vale, es muy buen campeón Al final contra popi Creo que hace un montón de historias En la jungla tenemos Diana contra Lilia Lilia la verdad que tiene una partida Muy gratis No tenemos ningún rango Ya sabéis que Lilia Contra todo lo que sean Básicamente Voy a meterle aquí el El shuriken que necesito esta cosecha Como el comer, eh O sea, necesitamos Que me dé la cosecha La voy a conseguir ahora Pero hay que recordar Que la cosecha también está bufada Por lo tanto, gente Por lo tanto, por lo tanto Vamos a intentar explotar este pequeño bufo Porque la verdad Que se agradece bastante Ahí está la primera cosecha Bastante, bastante bien Creo que de hecho Podemos sacar aquí una pequeña kill Ahí está Ahí está Sacamos la primera kill de la partida Y con un poquito de suerte No me moriré Porque tengo a Poppy muy cerquita Eso está muy bien Y creo que Ahí está Esto está really, really well Sacamos el primer petardo de la partida Sumamos una cosecha al marcador Y lo único malo Que me tengo que va a quedar Porque como ya sabéis Aquí el Zed normalmente Siempre se juega Con el Ignite Así que perfecto Chavales, muy bien Vámonos La parte un poco negativa Te diría yo De todo esto Quizás, gente La parte un poco negativa Es que voy a perder un poco de wave Asumo Así que bueno Esto no es algo Que me llame mucho la atención Pero es lo que hay De momento 2-0 Es que lucen partidas Últimamente muy complicadas No sé si os dais cuenta Pero las últimas partidas Que he traído al canal Y no solo las del canal Sino también las que estamos haciendo En el canal de Twitch En directo todos los días Que por si no lo sabes Hago stream todos los días en Twitch Estamos intentando subir A Grandmaster Estamos siempre de hora española Desde las 7 de la mañana Hasta las 2 No sé a qué hora será Exactamente en tu país Si no eres de España Pero bueno Sí que es cierto Que está siendo Pues eso Complicado Está en unas semanas complicadas Asumo que también Porque es verano Y hay mucho niño Entonces bueno A la mínima que se mueren Uno o dos veces Pues es un problema Porque la gente No para de llorar Así que bueno Vamos a intentar jugar Lo máximo posible Ya os digo Es una partida bastante difícil Por composición Teniendo en cuenta Que Lilia tiene 4 melés 5 meló 5 melés Perdón Porque no tiene ningún rango En contra Va a ser una partida Bastante bastante chunga Lo perfecto Es que Stary No luce a que sea Precisamente Mala Eso sí que va a ser Un pequeño Problema Pero bueno Con un poquito de suerte Quizás Si hago buenas rotaciones Salvamos un poquito La papeleta Y está la segunda cosecha Bastante bien Y creo que deberíamos De intentar meter un dive Pero claro Hay que asumir el riesgo De meter aquí un dive ¿No? Intentar simplemente echarlo Parece ser que Lilia Viene a hacer una pequeña cobertura Así que no estamos Del todo mal Me gustaría que me dé Otra vez la cosecha Y así la puedo volver a sacar Por eso no quiero Tampoco forzar mucho Porque lo que quiero Es una cosecha Y lo único que quiero Es sacar cosechas O sea Solo quiero eso Luego ya llegará el momento De matarle Pero por el momento Solo quiero Sacar cosechas Que de hecho La voy a tener en ya Ahí está Ahí está Tercera cosecha Para papi Eso está muy bien Este tío que debería Recalear Así que luce Bastante Bastante bien La partida Por lo menos Para mí de momento Sí que es verdad Que luego tiene una composición Bastante complicada Porque tiene mucho tanque Pero sí que es cierto Que quizás podemos hacer algo Vamos a intentar subir al top Está bastante tocado Lilia imagino que estará Si no me equivoco En larvas Que acabo de ver También a Seth Wow Está guardeado Liadita Ok Asumo que no puedo hacer Aquí nada Solo Triple larva Para ellos Y contestamos Con el dragón Lo cual está muy bien Me voy a tener en este caso Chicos La build de bombardear Que en este caso Es básicamente Meterme por Por predisposición La La voltaica Después de la voltaica Me meteré en este caso La hidra profana Y después de la profana Nos meteremos Sin lugar a dudas Pues Oportunidades Y luego ya Últimas palabras Yo creo que sería un poquito El rollo Así que vamos a intentar Hacerlo bien De momento quiero intentar Castigar Ya sabéis que la cosecha Hace mucho daño Pero quizás Los principios de partida No se nota Pero a medida que escalas Y tienes un par de cosechas Pues se nota Una completa Barbaridad Así que vamos a intentar Seguir metiendo presión Y sobre todo Me interesa Ya os digo No matarle Porque va a ser muy difícil Matarle Aquí estoy muerto Si tiene R Aquí estamos muertos No puedo hacer nada Gente No puedo hacer nada De aquí no me voy No voy a tirar ni R Bueno sí No voy a tirar R Pues sí Sí que voy a tirar R Buen gankeo La verdad Por parte de Lilian Muy buena Muy muy buena Lleva toda la partida en medio Desde que hemos empezado Así que bueno A ver si con un poquito De suerte Diana Puede pillar aquí el reset Tiene nivel 6 Tiene también flash No es mala No es mala Bueno Me acabo de fumar Un pedazo de porro Que acabo de ver Bueno No está mal Asumo que es lo que hay No problem No problem Vamos a seguir Focuseados en la partida La kill ha sido para Ari Así que bueno Esta señora Debería empezar a apretar Un poquito las tuercas Poppy de momento Va a 0-3 en el marcador Partida muy complicada Me parece que O la carreleamos nosotros O va a ser Bastante Bastante Complecada Así que vamos a intentar Rotar un poquito a bot Me gustaría también Trackear un poquito al jungla Pero es que fijaos Es que está en full vida O sea Aquí por ejemplo No puedo acceder Porque no está Nautilus Tampoco por la zona Y esto creo que es una fumada No puedo ir No puedo ir No puedo ir O está Nautilus O muy complicado esto No sé si le puedo enganchar Aquí un buen combo Creo que sí Ahí está señor Buen combo Más de media vida Prácticamente En el siguiente combo Creo que puedo sacarle Otra cosechita Sería ya la cuarta Pero es que en la jungla Es tan fácil Adquirir cosechas Que lo comparas con medio Y es una ruina Eso también es cierto Que es un detalle Bastante Llamativo Quizás Ahí está Otra cosecha Que sumamos en el marcador Y este tío Pues que bueno Aquí te has pasado De Te has pasado Efectivamente De listo Este tío Que se muere Gasta también El flash Contaba con que no tenía Ulti Porque lo había gastado En medio Cuando me había tirado El olin Así que Bastante Bastante fino De hecho No solamente saco la kill Sino que me llevo También la cosecha Y probablemente La placa Con un poco de suerte Quizás Viene mi colega El caballo Ahí está Es una pena Porque no voy a poder Sacar aquí Pues la placa Que la verdad Es que me gustaría Bastante No voy a poder sacar La placa Bueno sí Sí que la he podido sacar Ok Parece ser que se va a ir Si no me equivoco Al blue Asumo que también Me voy a comer otro Gankeo en breve Por lo que me gustaría Pushear esto Y rotar a bolding Pero es que cada vez Que miro a la bot No sé por qué Siempre hay alguien Que no está O sea O no está el carry O no está el Oh Esta ha sido dura La verdad Vale Parece ser que esto Se va a quedar aquí Un play vacío Tampoco puedo hacer mucho más Me gustaría encontrar una planta Pero Ahí está Perfecto Con esto por lo menos No me esfuerzan el recal Porque si me va Que ahora Lo más probable Es que perdiera Toda esta experiencia Lo cual no me llama demasiado Quizás la atención Vamos a meterle Un buen tradeo Al menos eso intentamos Se vuelve a morir Si mal no me equivoco Mi colega Ah Durete Vale Aquí comemos un poquito No hay problema Este tío ahora no tiene corazón Así que tiene que respetar La verdad Con un poquito de suerte Igual podemos hacer cosas ¿No? Aquí en medio Lo que pasa es que tengo todo el rato Al pesado este De la Lilia En medio Y va a ser un poco Complicado poder darle Mandanga A rienda suelta Pero bueno Yo confío en que en cualquier punto Le pueda llegar a A matar un poquito Despistado ¿No? Quizás Sería un poco lo suyo ¿Vale? A este tío por ejemplo No puedes entrarle nunca Al tener una Ari No le puedes entrar nunca Con la R ¿Por qué? Porque siempre que caigas De la R Te va a poder meter el Wow Esto es liada máxima Liada máxima Baby Wow Y lo perde todo Bueno Creo que no me ha visto Menos mal Ahí está Se muere Muy bien Señor Sumamos otro petardo Cinco Cosechas En el marcador No está nada mal Vamos a ver si con esto Podemos meter un poco de carro Me tiene que dejar también la gente Pero de momento Creo que estamos jugando Una partida bastante bonita Y la La bonding Si que es verdad Que espero que no fede mucho más Porque Si el top también va fedeado Y el jungla va fed La verdad que va a ser Partida cuanto menos Rarilla No te diría yo Ok Vamos a ir Nos tengo 2000 de oro Le sacamos prácticamente Más de 30 minions Forzamos el TP Y nosotros que nos vamos a ir A por nuestra querida Voltaica Lo único malo de todo esto Pues que Me va a cortar Efectivamente Esto es una liada Porque al final Ya sabéis que en este juego Gira todo en torno Al tempo De los vaqueos Así que Pues mal asunto Por esa parte ¿No? Mal asunto De hecho Bueno aquí tengo poco que hacer No puedo prácticamente Las quitear nada Así que Ya Efectivamente me voy a pirar Esta partida debería ser Una partida en la que Me podría meter Perfectamente una No me puedo ir Hasta la siguiente O sea me podría meter Perfectamente unas merks Porque tienen Bastante CC La verdad es un CC Continuo bastante complicado Pero no sé Si quiero merks La verdad Pues es una partida En la que voy a tener Que tirar del carro Como un dragón Entonces pues bueno No sé exactamente Si es lo que quiero ¿No? Nos vamos chavales 0-4 el top Esta partida creo que Ya tenemos más o menos El título El título Espero no equivocarme Pero creo que es Que mintean todos A ver Oh puede ser buena esa No es mala O si O igual si que es mala Oh que bonito Una más Vale no está nada mal No está nada mal Se mueren Pero da igual Está bastante bien Se mueren los dos 100% Pero esto me ha venido Muy bien tío Por lo menos yo que sé Son las dos primeras kills Que coge mi equipo Joder Esto está bien Dentro de lo que cabe Yo creo que El único punto negativo Sería ese fedear A la Lilia Si ese tío Llega a fedearse Si que puede llegar A ser un verdadero problemón Aquí creo que este tío No sabe donde se está metiendo Efectivamente está muerto Así que Ahí está Nos vamos Ahí está Un petardito más Que subamos al marcador 6 cosechas Esto está Really well Y si mal no me equivoco Creo que haría gastado la ulti Por lo que a pesar de tener El malignance No debería Detenerla Voy a intentar sacar La kill de este señor Creo que es bastante Positiva Daos cuenta que al final Es un shutdown De 350 Así que bueno Indiferentemente de que se muera Poppy Me da bastante igual Nosotros vamos a ir aquí A por la kill Ahí está Son 350 de oro adicional Perfecto Otra cosecha más Van 7 Van 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 7 Esto está muy bien Vamos a ver si podemos Backearnos Y cubrir medio Sería lo suyo Vamos a intentar pillar La hidra profana Y después de la hidra profana Esta partida Como van tan mal Todo mi equipo Creo que me voy a tener que hacer 100% gente El eclipse En una partida Un poquito más normal Me podría permitir Hacerme oportunidades Pero no es el caso Me voy a tener que hacer el eclipse Porque van todos tan fedeados Que me burstean O sea es que me revientan No puedo De ninguna manera jugar Esto Vamos a ver si con un poco de suerte Estamos aquí Todos en botlane Esto es una fumada La verdad Creo que debería de haber Bastantes expectativas A la hora de poder jugar Esto un poquito cómodo ¿No? Por lo menos el dragón Por lo menos el dragón Aquí no hay ward Vale Ok Vale parece ser que ese tío Se va Le echamos Y debería de ser El segundo dragón De la partida Que debería de ser En un principio gratuito Vamos a ver si no me equivoco Yo te diría Que si es gratis ¿No? Ahí está Si señor Perfecto Segundo dragoncito Esto está muy bien Esto está muy muy bien Lo bueno de Poppy Que al final Aunque fede Quiero pensar Que en algún punto Pues bueno Va a ser útil ¿Sabes? Al final es un campeón Que tiene que meter el pecho Mete mucho CC Y yo creo que con eso También Podemos hacer multitud de cosas ¿Hasta qué punto La puedo garrilear? Pues sinceramente no lo sé Porque es que también El set da mucho miedo No es quizás El mejor campeón Contra el que va a sed Por lo tanto Pues bueno De alguna manera u otra Da un poco de De cosilla ¿No? Ahí está el heraldo Llevan 6 larvas Nosotros llevamos 2 drakes Esto está muy bien Voy a intentar Recoger esta oleada Con un poquito de suerte Ni la debería ir botlane O sea medio A recoger la wave Y lo malo es que Quiero encontrarme por aquí A alguien para poder Solearle Pero claro ¿Qué pasa? Que nunca está solo aquí Torreta también Para set de tier 2 Estos son 700 de oro Se acaba de cedear Un montón ese tío Vale Eso es bonito Me gusta lo que acabo de ver Nice Vale Este tío se acaba de fumar Un pedazo de forro Así que Ahí está otro pedazo De petardo Le quitamos el escudo A ver Contra escarra Sí que es verdad que Hombre Preferiría no pegarme contra él No te voy a engañar La cosa no luce muy bien Preferiría No pegarme contra él Sí que es cierto Que daño tengo de sobra Porque al final Estoy jugando Un campeón AD Y él va a AP Pero tampoco Tampoco me la quiero Llegar a jugar Mucho Vamos a ver si podemos sacar Aquí un petardito más Llevamos 8 cosechas Lo que pasa es que Bueno Se rotan muy rápido La verdad Rotan demasiado rápido Así que Creo que no me merece O sea No merece ni la pena Moverme Lo único que necesito Es seguir escalando Intentar Seguir ruseando El máximo farm posible El segundo ítem Que ya lo tengo en base Voy a intentar Pillarme esta wave Y me voy a quedar Porque aquí me parece Que la gente ya está buscando Mi culo Y no me hace ningún Ningún tipo de ilusión ¿No? La torre bastante tocada En medio Nosotros que nos vamos Pillamos la hidra profana Y en otro caso Ya os digo Que esta partida Me haría unas mercs La verdad Pero teniendo en cuenta Que tenemos que ejercer De carry Necesito enfriamiento Para poder meter más sombras Más daño Más shurikens Entonces pues bueno Vamos a tirar por estas botinas No gente A ver que tal se nos da Este tío debería de ser gratis Este tío debería de ser gratis No tiene ulti La ha gastado antes Por lo tanto Debería de morirse Vamos a ver que pasa aquí Bueno Ahí está Se lleva mi colega La cosecha Esto está perfecto Bueno parece que la diana Se ha despertado Esto me gusta Esto me gusta bastante Gratificante del todo No es porque no tengo minions Para poder acabar con la torreta Pero bueno Vamos sumando cositas Asumo ¿No? El problema va a ser luego El set este El set es un bicho O sea yo contra ese tío La verdad es que no sé Que voy a Ok What? ¿No ha entrado eso? Que raro ¿No? Ahí está Parece que no está nada mal Hemos quemado la R también Una R bastante bite Joder es que no entiendo esto La verdad What? O sea voy a tener que lanear Yo a este tío Es que no puedo ahora mismo Luego que tenga últimas palabras Y eclipse Yo a ese tío le reviento Pero es que Por el momento Yo contra ese tío Es que ni puedo ni debo Es que es imposible O sea no No hay por donde engancharlo La verdad A priori Vamos a ver si podemos Hacer cosas contra él A ver si Nautilus puede empezar a A cecear un poquito Y todas estas historias Nautilus tiene demasiado miedo Tiene como caca ¿No? Hacia atrás Cuidado el W Que quita un montón de vida Esto puede ser bastante bueno Y si mal no me equivoco Deberíamos de poder reventarlo No tiene R tampoco Mi colega Bueno aquí Me parece que se ha fumado Un pedazo de porro ¿Vale? Ahí está muy bonito el combo Ese tío que debería explotar Finalmente explota Parece que está limpiando La fight mi colega Bueno Limpiando la fight No lo sé Parece que les ayuda a escapar What the fuck El combo es bonito Sumamos 11 cosechas Al marcador Y lo único malo Pues bueno Que nos están tirando Prácticamente todas las estructuras Del mapa Pero como podéis entender Esta partida gente Yo no puedo Es que no puedo hacer más De lo que estoy haciendo No puedo estar en 27 sitios a la vez ¿Sabes? Es duro Entonces depende también Un poco de que los compañeros Por lo menos sepan Limpiar las oleadas Y con esto pues bueno Yo que sé Igual suena la flauta ¿No? 27 segundos para este dragón Un dragón el cual yo Sinceramente no pelearía Más que nada porque No me interesa O sea Lo que necesito ahora es Tirar la torre Y en el caso de que Seth Este aquí Que sería lo más probable Pues no Vale Está aquí Ari Creo que lo puedo Creo que lo puedo Wansotear ¿Eh gente? Atento Atento porque este tío Va a cometer el error Estás bastante Donete man Estás bastante Bastante Donamion Ahí está la kill PDT Explota Bastante fácil Una diferencia ya De tres niveles en el marcador Doce cosechas Y si que es verdad Que ahora probablemente Aquí me muero Porque Si mal no recuerdo Creo que Seth estaba subiendo Pero ya en este punto No me puedo ir Así que necesitamos escalar Todavía más Nivel 15 Máximo nivel también De la partida No Seth está en bot Hemos librado gente Hemos librado Vamos a pillar ahora Si el eclipse Esta partida Ya os digo Me gustaría meterme oportunidades Pero es que es una partida Que no puedo meterme oportunidades Porque Va tan acelerada Que es que me burstean O sea me pegan un combo Y se me cae el internet Sabes yo pego un montón Pero ellos más ¿Vale? Y ahora es cuando en verdad Con estas 12 cosechas Se debería empezar a notar muchísimo El daño del campeón ¿Vale? Hay que recalcar otra vez Que Este tal final Funcionaría mucho mejor Con las cosechas Si fuéramos en este caso Junglas No es el caso Pero bueno Para que lo tengáis un poquito en cuenta ¿No? Esto me gustaría pelear Pelearlo La verdad Lo que pasa es que la gente Está un poco Un poco dormida ¿No? Quizás Un poquito dormidilla ¿No? Vale Este tío Bueno La verdad es que se acaba de fumar Un pedazo de petardo Y creo que este tío Debería explotar Ahí está Bastante bonito Quemamos el flash Y como lo quiero seguir chaseando Pues bastante Bastante bien Vamos a ir bolding La verdad es que el dragón No me interesa hacerlo O sea me interesa Porque es el tercero Pero sin forzar la máquina Estamos tranquilos ¿Vale? Estamos bastante Bastante chill De momento Otro petardo que suma Caixa Es que van todos fedeadísimos ¿Eh tío? O sea los que tienen que ir fedeados Van muy fedeados Que locura tío Es una fumada A ver si de casualidad Está aquí el carry Que podría ser algo Entre comillas Normal Lo debería de reventar Porque al final Pega mucho Pero no aguanta nada Vamos a recalear Tengo ya en este caso El tercer item Minuto 22 Prácticamente farmeo por minuto 200 minions Ahí están Y una diferencia De 4 niveles en medio Vamos a meter en este caso Últimas palabras De ser ylda Primero por la velocidad De habilidades Segundo Porque no hay como tal Un ultratanque Como sería un horn Un malfite Cosas de este estilo Y también por el tema De los slows Más evidentemente La penetración de armadura ¿No? Vale parece ser que este dragón No vamos a poder pelearlo No estamos en condiciones de Así que Voy a decidir Pusear el medio Lo más rápido posible Y con un poquito de suerte Podemos hacer por aquí Alguna virguería a alguien Cuando vayan a hacerse la jungla ¿No? Muy importante yo creo Este cangrejo Este cangrejo Ya en el minuto En el que estamos Hay que tener en cuenta Que nos viene muy bien Para tener un poco en cuenta Si van a ir Nashor O no van Nashor ¿Vale? Daos cuenta que al final Esto prácticamente Te abre todo el mapa ¿Eh? Vale parece ser que esta no es mala Vale vamos a ver Si aquí sale esto bien Creo que Estoy un poco en problemas La verdad Estoy hiper No me puedo mover No me puedo mover Esto ha sido liada La verdad Lo hago muy bien Set Daos cuenta que yo No me puedo poner nunca A melee de set Porque en el momento En el que me ponga melee Ya es que no voy a poder Volver a mi R ¿Vale? Es imposible Porque el tío me mete la R Y es que me suprime Es como un mal zajar No puede volver Entonces pues bueno Bien jugado Ha pulsado una tecla No está nada mal Diría que es un Diría que es un Nashor Totalmente gratuito No hay nada que hacer Así que nada Nashor para ellos Liadita Se ha llevado el Saturn De 500 mío Set hecho Así que bueno Parece ser que Bueno igual si que lo pueden Defer Madre mía Poppy Es que se ha fumado Un pedazo de petardo Pero esto es que no está mal Porque creo que corta el Nashor No no corta el Nashor Qué liada No 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 corta el Nashor No quiero mirar No voy a ser No voy a ser ¿Cómo se dice? No voy a ser Joder no me sale la palabra Tío No me sale la palabra Bueno este tío Además se está metiendo Se está metiendo el Zonias Está jugando muy bien la caesa Está jugando muy muy bien También hay que tener en cuenta Que como tal Yo no estoy teniendo Muchos equipos Solo estoy teniendo a Diana Que está jugando la partida Pero bueno Son cosas que ocurren Es el LOL Y no por ello Tienes que desesperarte Lo que hay Vamos a intentar ir top Pero yo es que hasta Hasta que no tenga Las últimas palabras Yo a este tío No lo puedo reventar O sea lo puedo reventar Pero lo tengo que jugar Demasiado bien Y él solamente tiene que pulsar Un puto botón Ya está Esa es la La cosa mala que tengo Contra ser Vamos a ver si puede Poppy ir a otro lado Porque me gustaría Intentar abusar De las calles laterales Date cuenta de base 1-8 ¿Sabes? O sea creo que es una bobada Que vayas tú al top Y lo que sí que me gustaría Es intentar algún tipo De soloquil Encima de este tío No sé hasta qué punto Es factible Vale parece ser Que el boss Se ha ido bot Es que va también Entre sitens ese tío O sea es un puñetero Demonio tío Qué locura Vale aquí parece ser Que vamos a tener Lio Asumo Que me viene alguien No sé quién Pero O eso o van bot Creo van bot No sé me la voy a jugar Gente Me la voy a jugar Con un poquito de suerte Me llevo esta torreta Son 700 de oro Seguimos escalando Bastante Bastante heavy Pillamos también El nivel 17 Ahí está Y con un poco de suerte También sacan El torre El torre de mid Esto estaría La verdad Bastante goz Voy a quitar el blue Y me voy a ir Bolin Están ya vaqueando Vámonos Tengo ya esto Vamos a ir a por este tío De cabeza Creo que con la primera parte Lo debería explotar No os voy a engañar Así que no me lo voy a pensar O sea Es lo que hay No me lo pienso pensar Vamos a por él Madre mía No le he dado tiempo Ni a castear La ulti Si que en verdad Que ha tirado la torreta Como un demonio Ya habéis visto Lo que ha durado la torreta Pero no le he dado tiempo Ni a castear 16 cosechas Si señor Vamos a ver si podemos Llegar a las 25 Estaría muy bien La verdad Nosotros tenemos ya Si mal no me equivoco Las últimas palabras en pase Así que un ítem bastante bueno Y estaría muy bien Hace mucho tiempo Que no me lo meto Pero esta partida Creo que es O debería de ser Obligatorio Y deberíamos de meternos El ítem defensivo Que en este caso Sería como siempre El Sería como siempre El correspondiente Edion Knight O Filo de la Noche Para poder sostenernos Un poquito en pie Así que a ver si es posible Ahí está Vamos a meternos Filo de la Noche Y este dragón Deberíamos de pelearlo Popi no tiene teleport Son 50 segundos Tiene que venir a pata We need you We need you bro We need you We need you We need you Aquí tiene que venir la gente Porque si no pillamos el spot Tenemos serios problemas Voy a pillar el block Es muy importante En el punto en el que voy Y de daros cuenta Ya voy casi full build Así que muy importante Tener Velocidad de habilidades extra Y también Mucha energía Zonya es que cae también Para Para Kaisa Lo cual pues debería De ser un pequeño problema Vamos a intentar Rebajar un poquito La vida De este Chaval Aquí sí que me gustaría Romper esto Ahí está Ok Nos vamos hacia atrás Tengo la R de Lilia Hay que tener un poquito De cuidado Porque la tengo encima Vale Esta es buena Vamos a darle Otro pequeño try A este tío Vale Ahí está Wow Que campeón más ridículo O sea Lo que tengo que hacer yo Para matarle Y lo poco que tiene que hacer él Es que es una locura Es que me parece Una aberración Lo de Seth De verdad Lo subí una vez Creo a TikTok Y también a Short de YouTube Diciendo que era uno De los campeones Más fuertes del parche Y efectivamente No me equivocaba O sea es una puta bomba Tío Perfecto Si mal no me equivoco Tenemos ya más de medio ítem Lo cual está muy bien Así que nos vamos a ir medio Vamos a pillar la daga dentada Para tener un poquito más De daño plano Y de letalidad Bueno aquí Poppy Que le apetece salir de la partida Igual que a mi AD Carry Pero no va a ser el momento Así que hay que mamar Tío Hay que mamar Dragón también para ellos Hay que recordar que es una liada Porque no solamente llevan El dragón Que eso ya de por sí Es un liadón Sino que también Llevan los Los 6 chemins de la partida Y eso sí que puede ser Bastante determinante A la hora de tener encima Un set ¿No? Voy a intentar pillar Toda la jungla Asumiendo que Lo suyo sería Intentar pillar Los 1800 de oro Me faltan 400 Vamos a meterle Vale Ese tío explota Estoy muerto aquí Qué locura Qué locura No está bien Dentro de lo que cabe No está mal No está mal Lo único hay que tener Un poquito en cuenta Hay que tener quizás Un pelín en cuenta Que tienen que defender Ahora la base sin mí Lo cual puede llegar a ser un problema Pero la parte positiva Es que si no me equivoco Le hemos quemado Summoners A Kaisa Creo Es que no estoy seguro Si le he quemado el flash Pero bueno 20 cosechas Esto ya pega Esto ya es un puto mofe Chavales Pero hay que tener en cuenta También que es que Tienen tres zonias Esta partida O sea Estoy jugando contra Tres zonias Tres zonias Un tío que va Super tanque Y por si fuera poco Un skarner Que también va tanque Es que es una locura Jugar a esto O sea Esta partida Si la gano Espero Espero que te suscribas Y que le des un fuerte pulgar arriba Porque joder Qué locura O sea Otra partida Te diría Bueno Se puede ganar Muy fácil Esta no Estoy jugando contra Tres zonias Tres zonias Tres zonias Y dos tanques Es que es una barbaridad Es una barbaridad Pero bueno Esta posta ha tenido Muy buen trabajo Así que asumo que Si se pierde Pues oye Por lo menos Lo hemos intentado Gente No todas las partidas Son ganar Lo más importante De todo esto Es pasarlo bien Diverterse Y sobre todo Intentar Explotar el máximo rendimiento Lleva ítem defensivo Ese tío Tío no entiendo Por qué mi nautilus Está ahí La verdad Es curioso Es curioso Pero la verdad Que no sé Necesitamos Guard aquí Amigo Necesitamos Wards Sí Definitivamente Necesitamos Wards El ítem defensivo Me la han quitado Es que además Es una partida Que da igual Yo creo que haga Lo que haga Necesito apoyo Del equipo O sea Hay otras partidas Que las puedo levantar Solo Pero esta no Esta no Esta partida No toca Creo que se están Haciendo en Nashor Es lo que tiene Que mi support No guardé No sé Todo el equipo aquí No tiene ningún tipo de No tiene ningún tipo de sentido Vale parece que Nashor no es Estoy intentando coger un buen Un buen flanqueo por detrás Voy a quitarle el escudito Ahí está Y si me gustaría poder fightear esto Con el blue Tío sería una locura Porque sin blue Creo que me voy a quedar Todo el rato Sin energía Y eso si que va a ser Una liada muy grande Esto es liado Esto puede ser liadón Debería seguir Nila Están todos aquí O sea Tiene que seguir este tío Hacia adelante Y yo también Todavía no hay warth en Nashor Es que no me lo puedo creer Tío Amigo Espabila bro Oh my god Que locura OMG Lo que le está costando Ese tío Poner un warth Es que no me lo puedo creer Vale Se vamos a venir aquí Mi carry Liadita Vean lo que hay Pequeños factores Ahí está Este tío Que se le cae el internet Bastante bien Se ha muerto también Si mal no me equivoco Si mal no me equivoco Se ha muerto también Aquí mis compañeros Se ha muerto el top Así que bueno Un poco un lucky La verdad Me gustaría preparar este dragón Son 50 segundos Estamos a 2 de alma Y espérate Porque no sé por qué Me da la sensación De que me van a chasear Creo que tiene Bastante pinta Ok Vamos a meter reset Pillamos también el azul Es que este tío Va a nivel 17 Yo es que contra esto No puedo hacer nada O sea No puedo hacer Absolutamente Nada Voy a intentar Que me tire la W Y con un poco de suerte Se la puedo llegar a chasear Es que tampoco puedo pelear Este drake O sea Creo que ese dragón Desde mi punto de vista Yo no voy a pintar mucho No voy a pintar mucho Y te explico el porqué Porque lo más interesante Sería buscar un flanqueo Con un poco de suerte Recortar distancias Pillarles por detrás Que no tengan muchas ultis Y ahí sí poder entrar ¿No? Vale Aquí lo único malo Que me están viendo No merece ni la pena ir Lo que sí que voy a hacer Es ganar un poquito de presión aquí Para que tengan que limpiar la oleada Y correspondiente Alguno tiene que venir a limpiar esto ¿Es el que va a venir? Sí ¡Wow! ¡Qué bonito! Hostia Que bien ha redirigido La W La ha redirigido Muy bien Señor Muy bien jugado Muy bien jugado No me lo esperaba para nada Lo ha hecho muy bien el chaval Lo ha hecho muy muy bien Lo que sí que no entiendo Es cómo puede ser posible Que me flamee El Nautilus Cuando todavía sigue Sin haber un Warzone Eso es una locura Es que además Me está diciendo Que me necesitan Es todo como un poco raro ¿No? Bien Nos vamos a meter Yo creo un item de ataque Necesitamos un poquito más de daño Nos estamos quedando muy cortos Y sinceramente Creo que asumo Que esta partida Para ganarla en una teamfight Es muy difícil Es muy difícil Por la diferencia Que está habiendo de equipo Así que yo creo Que una teamfight No la deberíamos de ganar Tendríamos que intentar ganar Pues por zona de split Es que no queda otra Es que lo veo Complicadísimo Lo veo Totalmente complicado Me van a meter oportunidades Podríamos meter también Perfectamente el Serpent Fang Que sería el colmillo Serpiente para los escudos Pero no va a ser el caso 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 Así que bueno Si viene aquí mi colega Pues vamos a volver a darle Otro link Se la ha comido Ahí está Esto creo que debería de ser kill No No es kill Tiene ya mucho daño Es que la gente Ya está escalando un montón A ver si puede ser Que meta la R Es que joder Que locura Hace tiempo Que no me tocaba Un equipo tan malo Wow Es que ni siquiera La pueden matar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado Tiene mucho daño Anila Tiene mucho daño Es que es verdad Que no puede hacer nada Porque va a 1-11 1-10 Pero tiene mucho daño Va a estar chungo esto Va a estar chungo Gente va a estar chungo No se ni como afrontarlo La verdad Hace tiempo Ya no he tenido Una partida tan difícil Y lo peor de todo Es que Kaisar No solamente tiene la barrera Su ulti Sino que tiene el Zonies Y también tiene el velo Es que es una locura Es complicadísimo Jugar aquí un asesino La verdad Es complicadísimo Jugar aquí un asesino La verdad Complicadísimo Complicadísimo Fíjate el escudo Que barbaridad Ok Vamos a intentar acabar la partida Voy a intentar salir aquí con todo Y con un poco de suerte Volvemos A ver Ok El tío tiene Zonies Lo cual no está mal Vale A ver Escucha Tampoco te calientes Tampoco te calientes Que me están matando más Los minions Que tú Ok Flash Si no me equivoco Lilia Zonies también Bueno ya veis que en este caso Pues es bastante Bastante injugable Pero también viene bien Este tipo de partidas Para el canal Para que veáis que hay partidas Que no puedes carrilear O sea Porque yo creo que muchas veces Es como que La gente piensa Wow ¿Cómo has carrileado esto? Hombre pues Yo que sé Porque se han dado los astros Pero esta parte es que No hay manera gente De poder engancharla bien No hay manera Es que no mato A nadie O sea A nadie Tienen tres Zonies Tío Es que No puedo jugar Que barbaridad Que maldita barbaridad Tío Y llevo una build potente Que si me dices que tal Pero llevo una build Dura Una build que Joder Que al final con esto Guansoteas Pero nada Imposible Bueno aquí también te digo Están perdiendo bastante El tiempo Deberían de ir a Boldain O en su defecto Abrir por top Para buffar las waves Y si buffan las waves Ahí sí que tendríamos Un pequeño problema O tal Pero por el momento No lo están haciendo Todavía no he visto Una vez en la que Mi equipo engagué No he visto ni que Diana Engagué Ni que el otro engagué No he visto nada De nada De nada Bueno me la ha quitado Que locura Liadita Definitivamente Es una liada Aquí se ha encontrado Los dos Debería de morirse Este tío Lo que pasa es que Claro no se ha aventado La base Es que es lo que hay O sea yo creo que Más no puedo remar Gente La verdad Ha tirado Ulti Kai'Sa Aleatoriamente al aire Y creo que Con un poquito de suerte Vale Parece ser que aquí limpio Limpio también Pero es duro Porque a pesar de limpiar La base Se está cayendo ya Por su propio peso No hay mucho que hacer Tíos Imposible chavales Aún así Espero que os haya gustado Considero que ha sido Un muy buen vídeo Esto ha sido un 16-5 Con Zed cosecha Una pena La verdad una pena Porque me hubiera gustado Poder jugar un poquito más Ya no ganarla Pero quizás Poder explotar más la runa Pero claro Al tener un equipo El cual hacía todo el rato Contra carro para atrás Y que no paraba de cedear Pues bueno Se ha complicado un poquito Pero bueno tíos Como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Ya sabéis que puedes darle Un pulgar arriba Que se agradece muy bien Suscribirte si todavía no lo estás Y darle a la campanita Para que recibas Todas las próximas notificaciones De los próximos vídeos Mi nombre es Fran Aderti O como tú quieras Y tú y yo que nos vemos En el próximo vídeo Un fuerte abrazo Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!